Es una bendición estar de nuevo en la casa de Dios Vamos a la palabra, segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 Enviamos saludos a nuestros hermanos que por causa de salud no pudieron estar acá O los que salieron de vacaciones pero están siguiendo la transmisión Les mandamos un saludo y esperamos que se recuperen los enfermos También enviamos saludos a los que nos ven de otros lugares a través de la transmisión O nos escuchan, que Dios les bendiga Vamos a la palabra, segunda Timoteo 2, 1 Esfuérzate en la gracia, es el tema número 3 de esta serie Firmes en la fe, segunda Timoteo, versículo a versículo Es que estamos estudiando esta epístola Y hoy vamos a ver desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 13 Pero tomaremos como base el versículo 1 Dice la palabra de Dios Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús En esa epístola y en muchas otras enseñanzas que se han predicado desde este púlpito Hemos visto que la vida cristiana no es un pasatiempo No es un hobby, todos tenemos hobbies, pasatiempos Es bueno, a mí me encanta correr, es mi pasatiempo No sé cuál sea tu pasatiempo, hay pasatiempos buenos Pero la vida cristiana no es un pasatiempo No es un hobby, no es algo para pasar el rato únicamente En la palabra podemos ver que la vida cristiana es una batalla Diga una batalla Una batalla sabemos que requiere de esfuerzo Un esfuerzo que puede ser agotador en ocasiones Una batalla también implica sufrimiento, lo veremos más adelante Y sobre todo requiere de nosotros una renuncia Renuncia a muchas cosas, aún cosas legítimas Eso es la vida cristiana Fíjate cómo hay una diferencia abismal ¿Hay para quiénes la vida cristiana es eso? Es únicamente el domingo voy, un ratito si hay tiempo Nomás el domingo Y bueno, ya llego cuando pueda y me voy cuando quiera Pero bueno, nomás para cumplir, verdad Porque es mi tradición, es la tradición de mis padres O es la religión que he practicado por mucho tiempo Por toda la vida Pero vemos cómo en la palabra Esta vida cristiana de hobby no tiene nada que ver Sino es una guerra Y hay algo que debe de alentarnos Cuando nos enfocamos en la vida cristiana como una guerra Como algo que implica sufrimientos Algo que implica a renuncias Lo que debe de alentarnos es que contamos con la gracia de Dios Cuando dicen amén Hoy vamos a aprender lo que eso significa Lo que significa esforzarse en la gracia Leamos de nuevo el versículo 1 del capítulo 2 De segunda epístola a Timoteo Segunda a Timoteo 2.1 Dice la palabra de Dios Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Anteriormente Pablo tomó como ejemplo A los de Asia Le dio dos ejemplos a Timoteo Tomó como ejemplo a los de Asia Los cuales le abandonaron Y dijo Pablo a Timoteo Todos me abandonaron Todos me dejaron Todos se fueron Y hubieron dos personas específicamente Que le sorprendió mucho a Pablo Que le hubieran abandonado Esos eran hermógenes Y era también figelo Esta pareja de hermanos Pues le sorprendió a Pablo Que le dejaran Que le abandonaran Pero no solamente puso un ejemplo De personas infieles Que le abandonaron Sino que también Centró más parte de su escritura A un grupo de personas fieles Y este era Onesíforo Y los de su casa Estos hermanos de Onesíforo No solamente No se avergonzaron de Pablo Sino que le confortaron Onesíforo Junto con los de su casa Que podían ser su familia O su iglesia Él se esforzó Para buscar a Pablo Para encontrar a Pablo Aunque este Buscar a Pablo Este ser relacionado con Pablo Le implicara problemas Y él lo hizo De manera diligente Para confortarle Y en este capítulo Que comienza Capítulo 2 Pablo continúa animando a Timoteo Por eso le dice Tú pues Es decir Después de plantear A Onesíforo A Figelo A Hermógenes Después de plantearlos A ellos Dice bueno Ahí están ellos Unos fueron infieles Y me abandonaron Otro con su casa Fue fiel Y me confortaron Pero y tú qué Volte con el que está A tu lado Y dile y tú qué Que somos prontos Para hablar de otros Y que la iglesia No sé cuál Y que el pastor Quién sabe cuál Pero y yo qué Hemos conocido Nosotros a lo largo De la historia Personas que son Fieles Así como Onesíforo Y los de su casa A otros que son infieles Y te abandonan A la primera de cambios Pero y yo qué Los que estamos aquí Qué Por eso le dice Tú pues Y luego le llama Hijo mío Y no es la primera vez Que Pablo le llama A Timoteo Hijo Hijo mío Y esto nos demuestra Una cosa muy importante Y es que En Cristo La familia en Cristo Y en la iglesia Somos eso Hermanos Pero también Vemos en la palabra Que hay por ejemplo Con las jóvenes Debemos de tratarlas Como hermanas Los que somos varones Con toda pureza Pero hay también Hermanas mayores Las que han de ser Tratadas como a madres Y hay también Hermanos mayores Que han de ser tratados Como a padres Y todo esto nos une Hay una vinculación Afectiva Y es bueno Deberíamos tener Relaciones cercanas Dentro de la iglesia Dentro de nuestra Iglesia local Por supuesto Puede ser en otras iglesias Pero cuanto más En nuestra iglesia local Tener relaciones cercanas Y buscar esta comunión Una comunión afectiva Y vemos entonces A Pablo Llamándole a Timoteo Hijo mío Le consideraba Como a un hijo A un hijo En la fe Y vamos a ver El consejo Que le da Pablo a su hijo En la fe Timoteo Le dice Esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Y recuerda Hasta ahora Le ha plantado La realidad De que la vida cristiana Y el ministerio Implican Sufrimiento No es un hobby No es algo divertido No es entretenimiento Implica sufrimiento Y este sufrimiento Puede ser un sufrimiento Muy intenso A Pablo Le implicó Oposición Se oponían Los de afuera Los del mundo Se oponían Incluso Los de dentro Los que se llamaban Cristianos Implica también Persecución Encarcelamiento Abandono Todo esto Le había implicado El apóstol Pablo Y bueno Pablo le está diciendo Timoteo Algo así como Que bueno Prepárate También le ha planteado La realidad De que Hay que permanecer Firmes Y no avergonzarse A pesar de que Esté dura la batalla Y ahora le está dando Algo así como La clave para el éxito En esa misión En la misión De sufrir De padecer De permanecer firme ¿Cómo le hago? Cuando parece tan difícil Cuando parece imposible ¿Cómo le hago? Le dice la clave Y es Toma las fuerzas De la fuente correcta Conéctate a la fuente Correcta No tomes Las fuerzas De ti mismo Sino esfuérzate En la gracia Que es en Cristo Jesús La palabra Gracia Del griego Karis Indica un favor Con énfasis En el dador Pero también Con énfasis En el receptor Y con la gratitud Que éste Expresa Hacia ese dador De ese regalo Inmerecido Ahora Por lo general Conectamos la gracia Con la salvación Y es algo Correcto Es de hecho El principal Significado O aplicación De esta palabra Gracia Karis Por gracia Sois salvos Siempre vemos Porque el regalo De Dios Es la vida eterna La dádiva De Dios Es vida eterna ¿En quién? En Cristo Jesús Ahora ¿Por qué este Esfuérzate en la gracia Puede ser conflictivo Para algunos? Porque de alguna manera Lo es Le suena como raro Es contradictorio A su manera De pensar Ya que algunos Al asociar La gracia Con la salvación Dicen Ok La salvación Es un regalo Inmerecido De Dios Y decimos Amén Pero algunos Que son nuestros hermanos En su interpretación Dicen Dios Escoge A algunos Y les da Esa salvación Y a otros no Y a esos que escoge Y les da La salvación Pues obviamente No hacen nada Para recibirla Porque están muertos En sus delitos Y pecados Así que Dios Les resucita Les hacen nacer De nuevo Y luego les da fe Para que crean Y luego los hace Permanecer hasta el final Y esto suena bien Sin embargo Vemos en la Biblia Esfuérzate En la gracia ¿Cómo entendemos Todo esto? ¿Cómo entendemos En dónde encaja Esto Y cómo no encaja Con algunas Filosofías Con algunas ideologías Algunos de hecho Llegan a decir O a creer O a actuar De esta manera Dios va a perseverar Por mí Así que yo no tengo Que hacer nada Y si no doy una En la vida cristiana Es porque Dios Pues no está Permaneciendo por mí Dios no le está Echando ganas Porque no ha producido En mí El querer Como el hacer Y lo revuelven todo ¿Y cómo entendemos esto? Bueno es simple Dios nos salvó Por gracia Eso es cierto Es una verdad bíblica ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros Éramos incapaces De salvarnos Por causa De nuestro pecado Porque ciertamente Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Todo hombre Que nace bajo pecado Está muerto En sus delitos Y pecados Pero por eso Dios Dio a su hijo Dio ese regalo El regalo Es Cristo Y su hijo Jesucristo Recibió el castigo Por el pecado De todos los pecadores Y así manifestó Dios su gracia Salvadora A todos los hombres Como dice Tito 2.11 La gracia es para todos Y los que creemos En Cristo Porque ciertamente Hay unos que no creen Ya vemos otros que creemos Los que creemos En Cristo Venimos a disfrutar A plenitud De esa gracia salvadora Y además Tenemos a nuestra disposición Todo lo necesario Para hacer la voluntad De Dios Los mandamientos La voluntad de Dios Es imposible De cumplir Para aquel Que no ha recibido La gracia de Dios En Jesucristo Que no ha recibido El Espíritu Santo Y su poder Es imposible Solamente puedo cumplir Con unas cosas por aquí Con otras cosas por allá Pero nosotros Los que hemos creído En Cristo Tenemos la capacidad Para hacer la voluntad De Dios Todo lo necesario Y no es que El Señor Lo hace todo por nosotros Como algunos Equivocadamente piensan No es que Dios Lo hace todo por nosotros En cuanto a la vida cristiana Es decir Él sí lo hizo todo por nosotros En cuanto a salvación Dando a su Hijo Pero en cuanto a la vida cristiana Somos nosotros Los que estamos llamados A esforzarnos en la gracia No a quedarnos ahí esperando A que Él ponga El querer como el hacer Por su buena voluntad Y algunos ahí Se la pasan congelados Por años Y no es que Dios No ha puesto en mí El querer como el hacer Por su buena voluntad No, no, no Nosotros Hemos de ocuparnos En confiar En la gracia de Dios Y en dejar de confiar En nuestras propias fuerzas Amén Isaías capítulo 40 Versículo 29 Vamos a ver lo que Nos dice ahí La palabra de Dios Que es algo Relevante Y se relaciona con esto Que estamos viendo Y que veremos Isaías 40 Versículo 29 Si ya lo tienes Di, ya lo tengo Ya llegué Dice la palabra Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene Ningunas Es un pasaje breve Se lee rápido Pero significa mucho Implica muchas cosas Dice Él da esfuerzo Alcanzado Él multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Pero al que Tiene fuerzas Dice Pues Dios ¿Cómo le puede ayudar? ¿Cómo va a multiplicar? ¿Cómo va a esforzar Dios Al que ya está Completo? Y así hay algunos Que dicen No, yo no necesito nada Yo estoy bien Todo bien Bueno, entonces Allí El poder de Dios No va a obrar Somos nosotros Los que necesitamos Debilitarnos A nosotros mismos Hemos de llegar A esta condición En el que estemos Sin fuerzas Aunque tengamos fuerzas Nos deshagamos De nuestras propias Fuerzas y recursos Para que entonces Él multiplique Las fuerzas Nos dé fuerzas Y las multiplique Para que repose Sobre nosotros El poder de Cristo Es ahí en donde Cobra sentido esto Dice el apóstol Pablo Cuando soy débil Entonces soy fuerte Cuando soy débil Y entonces Estoy sin ninguna fuerza Es entonces Cuando el poder de Dios Reposa sobre mí ¿Cuál es el reto entonces? Bueno, el reto es Que cuando tenemos Algo de fuerzas Un poquito de fuerzas Un poquito de recursos Podamos deshacernos de ellos Para que el poder de Dios Obre en nosotros Para que podamos recibir Las fuerzas que Dios nos da Porque nuestras fuerzas Nuestros recursos Son limitados Son temporales Son falibles Sin embargo Las fuerzas que Dios da Son perfectas ¿Cuántos dicen amén? Así que bien Hacemos en deshacernos De nuestros recursos Y fuerzas Para confiar En las fuerzas Que el Señor nos da Versículo 2 Esto es importante Para lo que viene Dice versículo 2 De 2 Timoteo 2 Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar También A otros Bueno, aquí Pablo vuelve A hacer referencia Algo que ya mencionó En el capítulo anterior Te recuerdo un poquito En el capítulo anterior Le dijo Retén La forma De las sanas palabras Que de mí oíste Y vimos que eso Es el evangelio Que les predicó Y la doctrina Que precede Al evangelio Todo lo que tiene que ver Con la vida cristiana Todo el consejo de Dios Y ahora vuelve A hacer referencia A esto Y le dice Eso Que tú has oído Esas sanas palabras Dice Fueron oídas Por muchos testigos Así que Timoteo Tenía la responsabilidad De transmitir Esas sanas palabras De Pablo Pero Iban a haber testigos Que también habían oído Las palabras de Pablo De primera mano Y que ahora Estaban oyendo a Timoteo Y estos testigos Son relevantes aquí Porque Si de pronto Timoteo Le empezaba a cambiar Un poquito Si de pronto Timoteo Comenzaba A meterle Un poquito De su cosecha O a quitarle Por acá O a desviarle Habían testigos ahí Que tenían La responsabilidad No sólo la capacidad Sino la responsabilidad De ir con Timoteo Y decirle Oye Timoteo No me le cambies No le cambies A lo que Pablo nos enseñó Yo escuché Lo que Pablo enseñó Y no se parece Lo que tú estás enseñando Por eso le resalta aquí El tema de los testigos Y esto es importante Y es relevante Para nosotros Los ministros Recuerda que Pablo Apóstol Está hablándole A Timoteo Un pastor Y estas instrucciones Las están oyendo Los testigos Las están recibiendo Los testigos Y lo ponía Con el foco encima Con el spotlight Encima Y esto es importante Y relevante Para nosotros Los pastores ¿Por qué? Porque hemos de tener Personas alrededor Nuestro Que nos indiquen Cuando nos estamos Desviando Esto para los pastores Tendemos a pensar Que el pastor Es el que está Arriba de la pirámide Es como el CEO De la compañía Y nadie le dice nada Porque si alguien Se atreve Los corre a todos Es el jefe No le puedes decir nada Mis hermanos El jefe es Dios Nos dicen amén Nosotros ¿Qué dijo Pablo? Y yo no le llego Ni a los talones Ni ningún pastor Le llegamos a los talones A Pablo Dijo Ténganos los hombres Por servidores De Dios Y administradores De los misterios De Dios Así que nosotros Los pastores Somos siervos Igual que todos Los demás Nada más que Con mayor responsabilidad O sea El ser líder Mis hermanos Hasta en el mundo Implica No tanto poder Aunque algunos Exaltan el poder Sino responsabilidad No sé si usted Supo de lamentable Caso en Ubalde, Texas Hace tiempo atrás Bueno pues Acaban de encarcelar De arrestar Al jefe de la policía De esa ciudad Ubalde ¿Por qué? Bueno porque no hizo bien Su trabajo No es nomás ser el jefe Si no es la responsabilidad Que cargas Y si la misión sale mal ¿Sobre quién se van? Sobre el jefe Porque no reaccionó a tiempo Porque no llevó a cabo Los entrenamientos Que se le dieron Para responder Ante una situación Como esa Así que Trae consigo responsabilidad El ser líder Pero ser pastor No es estar en la cúspide Y no aceptar Ningún tipo de Reprensión de nadie ¿No? Hemos de estar sujetos A autoridad Los unos a los otros Y siempre estar rodeados De personas De un presbiterio Como lo indicó En la primera epístola Los cuales le imponen Las manos A los ministros Y los ordenan Para el ministerio Y eso es seguro Mis hermanos Pastores independientes Son un peligro Para la iglesia Y los que Dicen que tienen autoridad Pero su autoridad Pues es su hijo Su primo Su compadre ¿Qué autoridad va a ser esa? ¿Me explico? Cuando el pastor Se desvía Y empieza a predicar Algo diferente ¿Quién le va a amonestar? Cuando el pastor Cae en pecado Sea cual sea Este pecado ¿Quién le va A disciplinar Y a restaurar? Por esto No es bueno Que el pastor Este solo Ha de estar rodeado De un equipo De personas maduras Que puedan reprenderle Restaurarle Entrenarle Y esto es lo que Nosotros vemos Hay pastores Que dicen Que tienen autoridad Yo estoy bajo tal Cobertura o autoridad Pero cuando la autoridad Le hace una reprensión Y le dice Oye Esto que estás haciendo Está mal Hacen su berrinche Como niño de tres años Y agarran sus canicas Y se van a otro lado Bueno Pobre de la iglesia Que se sujete A un pastor rebelde Porque estará igual Así les irá ¿Con qué autoridad Les habla el pastor De su misión Si él no se somete A liderazgo? Es complicado ¿No? Y esto Bueno Pudiera hablar más Y esto solo porque Está mencionando De esos muchos testigos Que si Timoteo le cambiaba Pues iban a aparecer allí Pero no solo pastores Y ancianos No solo ministros También los cristianos Todos los cristianos Seamos pastores o no Hemos de estar rodeados De hermanos Que nos puedan decir Oye Tu vida Tu vida Tu comportamiento Está comunicando Un mensaje distinto Al que hemos recibido Ahí en la iglesia Nos han enseñado Que debemos de tratar A nuestros hijos Así y así Y tú no lo estás haciendo Así que Ten cuidado hermano Es bueno Es seguro Esas sanas palabras De Pablo Recibidas por Timoteo Y por muchos testigos Debían ser transmitidas A la mayor cantidad De personas posible ¿Por qué? Porque el evangelio Es así Es universal Jesús dijo Jesús dijo Vayan y prediquen El evangelio A unos cuantos No A los de su raza No Dijo A toda criatura El evangelio Es inclusivo Incluye a todos No es exclusivo No excluye a nadie Es para todos Son buenas nuevas De salvación Para todo El pueblo Según la palabra Cuando habló De Jesús Así que el evangelio Debe ser predicado Y la doctrina Debe ser impartida A la mayor cantidad De personas Posibles Sin embargo En el versículo 2 Vemos Que se enfoca A un grupo De personas Que también recibieron Estas sanas palabras A las cuales Se les debía De hacer Un encargo Dice Lo que oíste De mí Ante muchos Testigos Esto encarga Y esa palabra Encargo Del griego Paratitemi Se traduce también Como confiar Esto que tú oíste De mí Confíaselo A alguien Paratitemi También significa Confiarle O darle Responsabilidad A alguien Ya se pone Interesante el asunto ¿No? Anteriormente Vimos que estas palabras Fueron llamadas Buen depósito Guarda el buen depósito Mencionó En el capítulo 1 Y ese Buen depósito Ese conjunto De palabras Significan también Un valioso Tesoro Este evangelio Esa doctrina Es un tesoro Valioso Que lo reciben todos Pero que se les confía De manera particular A algunos Algo valioso No se le encomienda A cualquiera ¿Verdad que no? Tienes tu auto Que acabas de comprar Y no se lo prestas A tu hijito De 15 años Que apenas está aprendiendo A manejar Y que va a ir manejando Y le va a raspar el ring ¿No? O que se va a echar De reversa Y pum Le va a dar un golpecito Ups Y se va a acomodar Y pum Otro para adelante No Para que aprenda Le prestas el carrito El viejito El jondita De 85 Para que aprenda Y le dé los llegues Que sea necesario Pero tu auto nuevo Tu troca nueva Esa no se la confías A cualquiera Así hay cosas Que son valiosas Para nosotros Que no se las prestas A cualquiera Que no se las confías A cualquiera Sino a alguien Responsable Por esto Las licencias de conducir No se dan No se dan hasta cierta edad Cuando ya Son responsables Se supone Que son responsables ¿No? Así que vemos Que esta palabra Fiel Que vemos también Porque dice Encarga a hombres fieles Esta palabra fiel Se deriva De la palabra griega Pistis Que denota Algo o alguien Digno de confianza Confíale Este valioso tesoro De la doctrina Del evangelio A personas Dignas De confianza A personas Fieles Diga fieles Fieles Hablemos de fidelidad Por un instante El mundo Ha infravalorado La fidelidad Le ha dado poco valor A la fidelidad Y esto No debería sorprendernos Lo que sí Debería sorprendernos Es que La cristiandad En general Como que Le ha restado valor También A la fidelidad A la lealtad Y síganme Lo que estoy diciendo Mi familia Se convirtió Aproximadamente Por allá Por los años Noventas Finales Del noventa Del ochenta y nueve Perdón Principios De los noventa Por esa Por esa etapa Yo era un niño Todavía Cuando mi familia Se convirtió Y la iglesia En la que nosotros Nacimos Y nos disipulamos Fue nuestra iglesia Hasta que nos venimos A Estados Unidos O sea Nunca pasó Por nuestra mente Vámonos a otra iglesia Y mire que nos hicieron cosas Pues en tantos años Íbamos a todas las reuniones O sea Si eres de los que va Una vez al mes A la reunión Nunca vas a tener problemas Con nadie Difícilmente O sea A lo mejor con el UJER Con los que tengas contacto Puede ser Pero son menos posibilidades A cuando asistes A todas las reuniones Nosotros íbamos a todas Hasta si no había Inventábamos reuniones Mi familia Entonces Obviamente hubieron situaciones Pero nunca pasó Por nuestra mente Me voy a otra iglesia Como que Esa onda todavía no entraba En aquellos años Pero últimamente O no sé si es por el país No sé Pero últimamente Yo veo acá Y a través de años Ya viviendo acá en Estados Unidos Veinte años Veo que Pues si es como que Ahora estoy Ahora me ves Ahora no me ves ¿Sí? Es muy así La cultura Así que estoy hablando De fidelidad De lealtad La cual también Así como en el mundo Se le ha dado poco valor En la cristiandad también Empezando por los pastores Muchos pastores No son fieles A su llamado No son fieles A sus ovejas O sea En vez de estar dedicando Su tiempo para estudiar Para prepararse Para orar Y alimentar a su rebaño Se la pasan haciendo videos En Youtube ¿Quieren ser youtubers? ¿Quieren ser influencers? ¿Quieren escribir libros? Y monetizar Con los videos Con los libros Cuando además Perciben un sueldo De su iglesia Eso es fidelidad Yo no le veo Mucha fidelidad Pastor necesito un consejo No ahorita estoy haciendo Un video de Shakira Que Shakira ya se casó Y se divorció Y que anda facturando Y no sé qué Y ese es pastor De sana doctrina No, que se ponga a pastorear Que se ponga a chambear A trabajar en la obra Pero no solo los pastores Muchos diáconos Hablando de servidores En las iglesias Pues no son confiables Eso pasa en otras iglesias No, aquí no Que no son confiables O sea ¿A qué me refiero? Está hablando Encarga a hombres fieles ¿Sí? Alguien con quien puedes confiar Pero hay servidores En las iglesias En los que no se puede confiar Porque dices Pues no sé si va a ir O no va a ir ¿Será que vaya o que no vaya? No sé Porque pues en el mes Ya son cuatro domingos Y de los cuatro domingos Nomás ha venido uno Y ni le avisó a nadie Así que pues como ves Le confiamos una clase De niños Pues no sé Porque imagínate Niño, no llegó su maestra No sé dónde está ¿Quién sabe? No se les puede confiar Algunos Son impuntuales Son negligentes Son rezongones Le dicen algo Y ah, ¿por qué yo? Y otra vez ¿Me explico? Eso ocurre en otros lados Le digo Y no sólo los que sirven En la iglesia Digamos Ovejas Lo que mencionaba Hace un momento Ovejas que Pues no se comprometen En su redil Sino que andan De redil En redil Y saltan Como ovejitas ¿No? De un redil A otro redil Redil No se comprometen Cuando algo No les agrada Saltan de redil Y no le avisan A nadie Ni va y dicen Sin embargo A pesar de que el mundo Ha infravalorado La fidelidad A pesar de la Cristiandad De que la Cristiandad Postmoderna Ha infravalorado La fidelidad Dios sigue Valorando La fidelidad ¿Cuántos dicen Amén? ¿Por qué? ¿Por qué Dios Sigue valorando La fidelidad? Nada más Y nada menos Porque es Uno de sus Atributos Es algo que Lo describe A él Según el versículo Trece De este capítulo Dos Lo vamos a ver Adelante Esos hombres Fieles Que Timoteo Debía de Buscar De entre Toda esa gente Que escuchaba El mensaje Que recibió De Pablo Debían tener Otra cualidad No sólo debían Ser fieles Confiables Que sabías Que iban a estar Allí Sino que además Debían tener Otra cualidad Y debían ser Idóneos Dice el texto Y esa palabra Es la palabra Hícanos En griego Significa Suficiente Significa Competente Competente ¿Para qué? Para enseñar Para enseñar A otros Lo que Timoteo Había recibido De Pablo ¿Te fijas cómo Se va transmitiendo El mensaje De uno A otro De una generación A otra generación? Así que vemos aquí Capacidades específicas Para tareas específicas La Biblia nos está enseñando Que todo cristiano Debe ser fiel Todos Fiel a Dios Fiel a su esposa Fiel a su iglesia Deben ser fieles Todos Pero hay ciertas funciones Que requieren Ciertas capacidades En este caso El de la enseñanza Todos estamos llamados A ser fieles Pero sólo a algunos Se nos ha dado El don De la enseñanza El cual debemos De ir perfeccionando Cada vez más Debemos de ir creciendo Cada vez más En los que enseñamos Y eso es así Hay algunos Que nunca estarán aquí Tocando la guitarra O el piano ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad Pero puede que tengan capacidad Para otras cosas Así que se espera De todos Que seamos fieles Algunas de las responsabilidades De los pastores Porque recuerda Que está hablándole A un pastor Algunas de las responsabilidades De los pastores Incluyen Conocer la sana doctrina Este conocimiento Sabiduría de Dios Pero no sólo conocerla En el intelecto Sino vivirla Esto ya lo hemos visto Estoy haciendo como un resumen De lo que hemos visto hasta ahora Conocer y vivir La sana doctrina Pero además Defender la sana doctrina Guardar la sana doctrina Y también Enseñar esta doctrina sana A hombres fieles Que sean capaces De enseñar Esta sana doctrina A otros Y vemos aquí Este principio De que la vida No empieza Y termina con nosotros Algunos piensan así Piensan que la vida Empieza con ellos Y termina con ellos Eso es la vida Lamentablemente Hay pastores también Que piensan Que la vida Comienza con ellos Y acaba con ellos ¿Cómo se ve esto? Yo he conocido pastores Que han sido excelentes Predicadores Excelentes Maestros de la Biblia No sé Dios los ha usado En dones Etcétera Pero se mueren Y se acabó Nunca prepararon a nadie Las iglesias Se cierran Porque siempre Atrajeron la atención Hacia ellos Únicamente Nunca estuvieron dispuestos A darle la oportunidad A otros Para que pudieran Continuar Con lo que ellos Habían comenzado No sé No sé si de pronto Les dio temor Que el alumno Superara al maestro Y dijeron No, no vaya a ser Que salga mejor Predicador que yo Y entonces Me va a robar A mis fans No sé No sé si fue por eso O por pereza O por negligencia No lo sé Pero aquí estamos viendo Cómo se va pasando De generación A generación Y eso es algo Que yo aprendo De mis líderes Y recalco Que al mencionar Yo a mis líderes A mis pastores Al pastor Chuy Casa de Adoración No es que los estemos Idolatrando Yo estoy hablando Del líder al que conozco Otro puede hablar Del líder al que conoce Cada quien habla De lo que conoce Yo hablo De nuestros pastores Y yo veo En mis pastores Este ejemplo Te recalco Sin idolatrar De que han sido 42 años De ministerio Y los que sabemos Y conocemos Al pastor Chuy Sabemos que No se está poniendo Nada más joven ¿Verdad? No se está haciendo Más joven cada día Y él lo sabe Y algo que a mí Me bendice mucho Es ver cómo Él ha hecho esto Que está diciéndole Pablo a Timoteo Ha buscado a personas Fieles Idóneas A las cuales Les ha enseñado Y estos han enseñado A otros Y así sucesivamente De tal manera Que nuestro ministerio Está lleno De ministros Fieles Y esto Lo podemos ver Por ejemplo En el congreso Para pastores Que se realizó En el mes de junio Aquí Del cual fuimos Anfitriones Estaba viendo El programa Del congreso Del año pasado Del 2023 Y en el programa Estaba el Pastor Chuy Predicando los tres días Eran tres días De conferencias Los tres días El Pastor Chuy Predicaba una conferencia Y este año 2024 El Pastor Chuy Predicó cero conferencias Cuando me mandaron Cuando me mandaron El programa Yo lo vi Porque me invitaron A predicar Yo lo vi Dije ¿Dónde está el Pastor Chuy? Ha de haber un error Aquí Pero avanzó el tiempo Y yo esperaba El cambio La modificación El ajuste En el programa Y nunca hubo Tal ajuste Y ya que estaba Desarrollándose El congreso Nos dice el Pastor Y lo dijo Ahí en la conferencia Dijo Este año Me senté A ver El fruto De lo que hemos Trabajado por años Y no prediqué Y lo dijo Viene el Congreso De Alabanza En Guadalajara Que ya es el fin de semana Que viene Y tampoco voy a predicar Voy a sentarme A ver El fruto Del trabajo Que hemos hecho Y eso es Mis hermanos Lo que Pablo Está diciéndole A Timoteo Y es que Hay generaciones Que vienen Detrás de nosotros Yo como Pastor No tengo que pensar Solamente en mí Yo tengo que pensar En el que viene Detrás de mí Y eso es algo Que Que no todos Tienen claro Aunque deberían De tenerlo claro Hay decisiones Que yo tomo Hay cosas Que yo hago O que dejo de hacer Que las hago Pensando en el que Va a venir Después de mí Por ejemplo Pongo un ejemplo Aquí de casa Muy local Está esta oficina De acá Que antes Era un chiquero Eso Era una bodega Horrible Que aquí los hermanos Se esforzaron Y remodelaron Bien padre Bueno En un tiempo Esta oficina Se convirtió Como en el pasillo Para todos Y es un piso Claro Estaba todo mugroso El piso Había comida Y dejaban Cosas Todos los que Pasaban por ahí Entonces yo Podría haberlo Pasado por alto Y decir No está bien Somos familias Entrenle Esto es de todos Pero Yo pensando En la persona Que venga Después de mí ¿Qué tal Que yo me muero Y el pastor Que viene después De mí Encuentra ese chiquero Ahí Qué pena Entonces empezamos A tomar medidas Para que ya Ese no fuera La pasadera De todos Sino que fuera Un lugar Reservado Para lo que es Que es para dar Consejo Que es para Prepararnos Nosotros los pastores Hay un baño Ahí Que no tenemos Que atravesar Todo el lugar Por cuestión de tiempo Etcétera Y eso es sólo Un ejemplo Simple Si quieres El punto es Que hacemos cosas Pensando En el futuro ¿Qué otra cosa La hacemos pensando En el futuro? Yo como pastor Los pastores De la congregación La instrucción Que se da Es en español ¿Y por qué? Es que los niños Hablan inglés Sí, pero también Que hablan español Son hispanos Y vienen a una iglesia Hispana Es que no hablan español Pues enseña el hermano Le va a hacer un bien Que aprenda español Y no sólo eso Lo hacemos pensando En que cuando nosotros No estemos El pastor Juan Y yo Que es ligeramente Más joven Que yo el pastor Juan ¿Verdad? Los demás pastores Bueno Que cuando ya no estemos Esta iglesia continúe Y no sea una capirotada De inglés, español Ni inglés bien Ni español bien ¿Sí? Hay unos así Que el otro día Hablábamos mi esposa y yo De una persona Que conocemos Y le digo Oye, habla bien dañado El español ¿Verdad? Y dice sí Le digo yo creo que el inglés Lo habla bien ¿Tú lo conoces? ¿Lo has oído? Sí, también dañado Ay Dios Entonces ni de aquí Ni de allá Ni inglés Ni español Entonces queremos enfocarnos En un idioma Porque a eso nos llamó El Señor a hacer No porque el español Sea el mejor idioma Yo creo que sí Es el que se va a hablar En el cielo Pero Porque es lo que el Señor Nos llamó a hacer ¿No? A predicar en español Y que la generación Que viene Pueda continuar con esto Yo anhelo ver eso Versículo 3 Dice que el Señor Me va a permitir verlo Versículo 3 Tú pues Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Ninguno que milita Se enreden los negocios De la vida A fin de agradar A aquel que lo tomó Por soldado Y también el que lucha Como atleta No es coronado Si no lucha Legítimamente El labrador Para participar De los frutos Debe trabajar Primero Y aquí Está planteándole Que la vida Y el ministerio cristiano Implican sufrimiento ¿De acuerdas? Esto es la base de todo La vida cristiana El ministerio cristiano Implica sufrimiento Que requiere de fidelidad Esto es lo que hemos visto Hasta ahora Y ahora Para ilustrar esto Sufrimiento Y fidelidad Toma Tres analogías Tres ejemplos Primero Pone a un soldado Dice Pone en tu mente A un soldado La vida cristiana No es igual a entretenimiento Y una fiesta Y un concierto No Es igual a la milicia Entonces Piense en un soldado Un soldado Que está en guerra No está cómodo ¿Verdad que no? Están los balazos Lloviendo Y pa, 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 pa Bueno El soldado Está en una trinchera Guardándose de los balazos Y seguramente No está cómodo No está en la mejor posición Está ahí Pechotierra Y se le durmió ya La pierna La rodilla Se le despertó Y todo el asunto Pero no se puede mover Porque si se levanta Y dice Ya me cansé Le tiran un balazo No puede Bueno Esa es la vida cristiana Fíjate qué diferente es De lo que nos vende Las redes sociales Acerca de la vida cristiana Ahora Si eso es con un soldado En lo terrenal Que está ahí En lo duro de la batalla Hace calor Hace frío Está lloviendo Y no Ni pa' qué quejarse ¿Te imaginas el soldado? Osh, qué oso Está lloviendo No, pues no Tengo calor Tienes frío Tu vida está en juego Bueno, imagínate Un soldado de Jesucristo ¿Tú crees que un soldado De Jesucristo Tenga más responsabilidad Que un soldado En lo terrenal? Un soldado De algún ejército ¿No? Un soldado de Jesucristo Debe estar dispuesto A sufrir penalidades Esto es lo que dice el texto Ay, pastor Yo pensé que me iba a hablar Del campeón que hay en mí Que Dios me va a bendecir Y a prosperar ¿Qué crees? Sufre penalidades Ese es el mensaje Que no quieren oír muchos Y esto incluye Muchas cosas Incluye hasta las ofensas Que nos puedan hacer O sea, la vida cristiana Lleva incluido Va en el paquete Esto De ofensas Por eso Pedro Le dijo a Jesús ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? O sea, ya sabía Que el hermano Iba a pecar contra él Dijo hasta siete Más de siete ¿Verdad? Jesús le dijo No, hasta setenta veces siete O sea, la vida cristiana Implica eso Implica que nos van a ofender Que vamos a padecer ciertas cosas ¿No? Pero ahora pensemos Esas son las circunstancias Del soldado Pero ahora pensemos En la fidelidad Del soldado Dice el texto Ninguno que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar A aquel Que lo tomó Por soldado O sea, un soldado Que sirve a su nación Que está en guerra No anda metido En otras cosas ¿Verdad que no? O sea, no ves al soldado La guerra ya duro Y el soldado por acá En, no sé En el gimnasio O divirtiéndose En una fiesta No, no Tienen que estar en la guerra Tienen que estar en la batalla Tienen que estar metidos En todo lo que tiene que ver Con la milicia Y este era un llamado Para Timoteo Que era pastor No se esperaba De Timoteo Que estuviera Dividido Entre lo secular Entre comillas Y el ministerio No se esperaba Eso de Timoteo No se espera Eso de un pastor Que esté dividido Entre las tareas De la vida Y el ministerio ¿Y por qué lo digo Mis hermanos? Porque el día Tiene 24 horas Y si un ministro Le dedica 40 horas O más a su trabajo Más aparte Las horas de sueño Más aparte Lo que le debe A su familia ¿Cuánto tiempo le queda Para estudiar La palabra de Dios Y presentarla A la iglesia? ¿Cuánto tiempo le queda Para aconsejar? ¿Cuánto tiempo le queda Para planear? Etcétera 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 Muy poco Así que ni porque Fuera Superman Por esto requiere Mis hermanos De toda la dedicación Y vemos en la palabra Esto que está Bien respaldado Que requiere Que el pastor Este dedicado De tiempo completo A la obra Y para esto Se necesitan Dos partes Una es la iglesia Que la iglesia Tenga esta convicción Que nuestra iglesia Lo tiene Gracias a Dios Que la iglesia crea Y diga Es valioso Que nuestro pastor Este dedicado A nosotros A la iglesia No hacer videos De YouTube Sino a nosotros A la iglesia Y que la iglesia Haga lo posible Para que esto suceda Pero por otro lado También implica Que el pastor Este dispuesto Porque hay pastores Que dicen No, no me llegan Al precio Mi estilo de vida Es este Y ustedes Con lo que dan Jamás les va a alcanzar Para que puedan Sostenerme a mí Y yo pueda dedicarme A tiempo completo Así que Yo tengo mi jale Mi chamba Y pues ahí Lo que les alcance ¿Qué compromiso Va a haber En los cristianos De esa iglesia Si el pastor mismo No se compromete ¿Me explico? ¿Cómo va a haber compromiso? El mismo compromiso Que tiene el pastor Que es de quien Se espera más Más madurez Más aplicación De la palabra Pues eso Lo van a tener El resto De los miembros De la iglesia Es vital entonces Que una iglesia Sostenga a sus ministros Para que puedan dedicar Todo su tiempo A la obra del Señor Y es vital Que el ministro Esté dispuesto A dejar lo que sea Para responder Ese llamado Del Señor Pero no solo Los pastores Porque pudiéramos Hablar aquí De los pastores Y de cuánto ganan Y todo lo que quieras Pero Aún aquellos Que no son Llamados al pastorado Deben considerar Que Hay negocios De la vida Porque dice el texto Ninguno que milita Se enreda En los negocios De la vida Hay negocios De la vida Que nos pueden Desviar Del Señor Que nos pueden Desviar En nuestra Batalla Cristiana En nuestro Caminar cristiano No sé si usted Ya se ha dado cuenta De eso Que de pronto Tenemos tiempo Para orar Para leer la palabra Para disipularnos Para congregarnos Para instruir A nuestros hijos Etcétera Pero se presenta Una oportunidad Algunos Se abrieron Puertas Dios me está Bendiciendo Y entonces Se dejan Enredar Por eso Que puede ser Bueno No estoy diciendo Que es Pasar droga De la frontera Estamos hablando De Puede ser algo Legítimo Pero eso Legítimo Te aparta De Dios Y ahora Ya no puedes Orar Como antes Se suponía que Debías aumentar Tu tiempo de oración Ahora lo redujiste O lo anulaste Ahora ya no te puedes Congregar Antes venían Los domingos Y los viernes Ahora ya no más Los domingos Pero esa es una bendición De Dios Según tú No mis hermanos Dios no bendice De esa forma Dios no bendice Con cosas Que nos apartan De Él Por más Buenas que parezcan Y nadie dijo Amén ¿Se fijan? No, nadie Nomás unos cuantos Porque ya se quedaron Pensando Y yo sé Ah, sí Sí O a veces Personas que Pastor, me voy De la ciudad Y no estoy pensando En nadie De verdad No estoy pensando En nadie Entienda el concepto Me voy de la ciudad Ah, bueno ¿Y eso? ¿Por qué? No, pues es que Se me abrió Una oportunidad De trabajo allá Ok, ¿y dónde Te vas a congregar? No, quién sabe Pastor, pero está Bueno, ya vemos Bueno, estamos hablando De que la vida cristiana Es, no es un hobby Es una batalla Es parte de nuestra vida Y bueno, estamos aquí Con el ejemplo Del soldado No quiero hablar Demasiado de eso El punto es que Hay personas que Se dejan enredar Por eso es vital Que también Los pastores Enseñemos A las ovejas Con el ejemplo De esto No nos dejemos Enredar Con las cosas De esta vida De hecho la palabra Enredar Nos da la idea De algo que se va Tejiendo Que se va tejiendo Y ahí poco a poco Sin darnos cuenta Ya estamos Enredados Atrapados Y no podemos salir De esos compromisos En los que nos metimos Y que nos apartan Del Señor Lamentablemente Algunos han tejido Tantos negocios De la vida Que ya están atrapados Y les son más fieles A esos negocios De la vida Que al Señor Y dicen En este negocio Puntualito Y todo bien Todo bien hecho Y la iglesia Bueno Pues no pasa nada O sea Ahí se puede ver La fidelidad de muchos Y eso es lo que está Enseñando acá La analogía del soldado Luego usa La analogía del atleta Piensa en un atleta Los de las olimpiadas O cualquier otro deporte Dice El que lucha como atleta No es coronado Si no lucha Legítimamente Si un atleta No es fiel Si un atleta No sigue las reglas No va a recibir la medalla No va a ganar el campeonato Aunque llegue a la meta Si no lo hizo De acuerdo A las reglas Si no lo hizo De acuerdo A lo que ya estaba establecido Pues no va a recibir medalla Y mencionaba En la primera reunión Acerca de Un mexicano Que hace años Hubo una carrera Y se inscribió El mexicano Y era político Y esto es real De apellido Madrazo Este político Que fue a correr Y ahí van todos corriendo Eran de todo el mundo Y ahí va Madrazo Representando a México Y va corriendo Y de pronto Llega a la meta Primero que todos Y wow México No, no, no Por fin Un político Ganamos Todo bien Pero de pronto Vienen y le muestran Un video En donde El mexicano Orgullosamente mexicano Corta terreno Se mete Se mete como a un atajo Voltea para todos lados Se mete al atajo No corriendo Conforme a las reglas Llega a la meta Y no le dan la medalla Y le muestran el video Y ahí sale en el video Búscalo en YouTube Y va corriendo Y cuando No ve Y se mete Como túnel Y corta camino Uh, ganamos Nada que ganamos No corriste Conforme a las reglas Bueno Eso es así Y es que en los deportes Hay normas ¿Sí o no? Hay reglas En cada deporte Hay reglas Hay normas Y nadie tiene problema Con eso ¿Verdad que no? ¿Quién tiene problema Con las reglas Que ponen en los deportes? No, mira Aquí se va a jugar En la cancha Y este es el área grande Y el área chica Y la falta Y esto Y nadie tiene problema Nadie dice Ay, están hiriendo Mi corazón Siento como que Me están manipulando Siento como que Me están presionando Para que yo juegue No, hay reglas En el deporte Reglas Pero luego En las cosas de Dios No queremos que haya normas No queremos que hayan reglas Y nos ponemos muy románticos Ay, es que yo siento así Yo siento así Por ejemplo En el servicio En la iglesia Algunos tienen la idea De que El servicio A Dios El servicio A los hermanos Es como un voluntariado O sea Es como que No, pues Yo lo hago Cuando pueda Como quiera ¿No? Le voy a echar la mano A veces escucho eso Gracias a Dios Ya no lo escucho Entre nosotros De que Pues yo estoy sirviendo Ahí le estoy echando la mano Al pastor No es mi changarro Esto no es mi changarro Es la obra de Dios ¿Sí? No le estoy echando la mano Al pastor Estoy sirviendo a Dios Eso hace toda la diferencia Pero algunos lo ven Así como un voluntariado Pues ahí le voy a echar la mano Pastor Yo puedo A veces Llegar como a las 10 10, 11 11, 10, 11 Por ahí ¿Cómo ve pastor? Tómelo o déjelo No, mis hermanos No es un voluntariado No es eso No, es un compromiso Un servicio A Dios Ay, cuidado Me piden algo No, me ponen reglas No, no Si yo les estoy echando la mano ¿Cómo me van a poner reglas? No No, es un servicio A Dios No es un voluntariado Comunitario Aunque se hace voluntariamente Debemos hacerlo Con fidelidad Bajo las normas Que se han establecido Pero porque es un servicio A Dios Amén La tercera analogía Que presenta Es la del labrador Primero plantea al soldado Luego al atleta Y luego a un labrador Dice El labrador Para participar de los frutos Debe trabajar primero Y esto Cualquiera lo puede entender ¿No? Los que son de campo saben Que pues no Si no siembras Si no riegas Si no trabajas No comes No va a haber nada ¿Sí? Bueno es lo que dice Y esto Recuerda que está Poniéndonos analogías Que ilustran La vida cristiana Y el ministerio cristiano Entonces Esto del labrador Que debe trabajar Para disfrutar del fruto Derriba la idea Del cristiano de banca Yo soy cristiano de banca Aleluya ¿Sí? O sea yo voy Me siento Y me paro Y me voy Y que ni me pidan Es más hasta dejo Mi recuerdo ahí Mi chiclota Abajo de la silla Dejo mi basura también ¿Sí? Soy de banca Pastor Yo aleluya Bueno Esto De que el labrador Para participar de los frutos Debe trabajar primero Derriba la idea de eso Todos en algún momento Somos de banca ¿No? Vas llegando a la iglesia Te estás adaptando Ya escaneaste el código Ya estás esperando El discipulado que viene Y después lo que sigue ¿No? Pero oye Cristiano Llevas seis años En la iglesia Y has sido cristiano de banca Toda la vida Cuidado ¿No? Porque esto derriba Esa idea Vemos aquí que hay un galardón Dice que el labrador Para participar de los frutos Debe trabajar primero Y es que hay un galardón Hay una paga Pero este galardón De Dios Es para el que se esfuerza Es para el que trabaja ¿Sí? No para el que está de banca Toda la vida Y es que hay pastores Que por ejemplo Se quejan Porque los miembros De su iglesia No se comprometen Dicen No, es que los hermanos No se comprometen No le echan ganas Nomás todo lo hago yo Ok A esos pastores Se les debe decir O deben pensar Hay que trabajar Si los miembros De tu iglesia No se comprometen Y no trabajan En primer lugar Puede ser que es porque No vean compromiso en ti Estás enredado En las cosas de la vida Pero bueno Ponle que sí Tu trabajo es enseñarlos Ese es tu trabajo Enseñarles con el ejemplo Disipularlos Y tenerles paciencia Con toda paciencia Y doctrina Estar ahí Para ver fruto Hay que trabajar Mi esposa Es maestra Y estaba bajo El liderazgo De otras maestras En una escuela Y a veces yo Escuchaba las conversaciones Y algunas maestras Decían Es que estos niños No saben nada O sea Pues tú eres la maestra Enséñales Es tu trabajo ¿No? Qué bueno que no saben ¿No? Porque así tú les enseñas Es como si estuviera El bombero diciendo Ay es que hay mucho fuego Y mucho humo Pues apágalo Es tu trabajo ¿Me explico? Para poder disfrutar Del fruto Hay que trabajar primero Y no estoy hablando De salvación No voy a empezar Alguien por ahí Oh salvación por obras No, no Estoy hablando De galardones De lo que habla la palabra Estoy hablando De recompensas Si, la vida eterna La hemos recibido Pero vendrá El día del Señor Como cantábamos Hace un momento Y algunos serán salvos Así como por fuego Los cristianos de banca Los que creyeron Que la vida cristiana Era un entretenimiento Y un hobby Serán salvos Así como por fuego Pero la palabra Ahora nos ilustra Que hay otros Que recibirán galardones Que recibirán recompensas Si, es lo que vemos En la palabra de Dios Pero estas recompensas Son para el que trabaja Y hablando de galardones Hablando de recompensas Yo te pregunto ¿Qué galardón más grande Puede haber Que escuchar las palabras De nuestro Señor Jesucristo Diciéndote bien Buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo De tu Señor Como dice Mateo 25, 23 Bueno esas palabras Las dijo Jesús Refiriéndose a una parábola La parábola de los talentos Y esas palabras Se les dijeron A los dos siervos Que fueron fieles A los que recibieron Algo Trabajaron con eso Y ofrecieron resultados No al que tuvo temor No al que dijo No, pues yo no No, no Luego de darle Estas ilustraciones Pablo invita a Timoteo A reflexionar Versículo 7 Dice Considera lo que digo Y el Señor Te dé entendimiento En todo Esa palabra Considera Considerar En una de sus acepciones Tiene que ver Con percibir algo Con la mente Y no con los sentimientos Espero estar Comunicando bien Esta idea Es decir Hay veces que Percibimos las cosas Directamente con los sentimientos Y no lo No lo meditamos No lo reflexionamos Y como lo percibimos Con los sentimientos Sin procesarlo Reaccionamos Y cometemos errores ¿Te ha pasado eso? O nada más a mí ¿Sí? Que percibes algo Y atacas ¿No? Y respondes Pero no, no, no Considera Eso que yo te estoy diciendo Considéralo Con tu mente Sin filtrarlo Con los sentimientos Primero la mente Y luego los sentimientos Le dice Considera lo que te digo Y es que Hemos de usar Nuestros pensamientos También Nuestra mente Hemos de discernir También con la mente Pero sobre todo Dice El Señor te da entendimiento En todo Está lo que yo considero Perdón Lo que yo concibo Sin filtrarlo Por los sentimientos Pero también está Lo que el Señor Nos muestra Y eso es lo que necesitamos Hay que recibir Entendimiento del Señor La palabra dice Que Las cosas espirituales Se disiernen Espiritualmente Con el Espíritu Versículo 8 Acuérdate de Jesucristo Del linaje de David Resucitado de los muertos Conforme a mi evangelio En el cual Sufro penalidades Hasta prisiones A modo de malhechor Mas la palabra de Dios No está presa Por tanto Todo lo soporto Por amor de los escogidos Para que ellos También obtengan La salvación Que es en Cristo Jesús Con gloria eterna Nuevamente Le pide a Timoteo Que traiga su memoria Al Señor Jesucristo Dice acuérdate De Jesucristo Y hace referencia Con su linaje En la carne David El hombre conforme Al corazón de Dios Y también menciona La resurrección De Jesús Acuérdate de Jesús Y de su resurrección Porque es relevante La resurrección aquí Porque sólo Jesús Resucitó De los muertos Y derrotó Al pecado Y a la muerte Ese es el poder Al que nosotros Tenemos acceso Si está siguiendo acá Esfuérzate en la gracia Es una batalla Es encarnizada la batalla Hay que trabajar Es duro Pero cuentas Con el mismo poder Que resucitó A Jesús De los muertos Pero pensemos en esto Resurrección Algo glorioso Pero para que Haya una resurrección ¿Qué tiene que pasar? La muerte O sea Para que Cristo Resucitara Tuvo que morir ¿Y cómo murió? Crucificado Padeció Se burlaron de Él Lo coronaron con espinas Para que esa resurrección Llegara Tuvo que haber muerte Y sufrimiento Y esto nos enseña Un principio Que sin muerte No hay victoria Sin sufrimiento Y sin muerte No hay victoria Gracias por lo que dijo Amén Porque yo les hablo De victoria Y digo Hay victoria en Cristo Y amén Pero para La victoria Tienes que morir Ya nadie dice Amén Yo quiero la victoria Pero sin muerte Sin sufrimiento No, no, no Ni tantito sufrimiento Es más No te pares de sufrir Quiero la victoria Sin sufrimiento Quizás Pablo estaba pensando En Timoteo En su reacción Porque lo conocía Por eso le dice Considera O sea Piénsalo Y no consideres Las emociones Porque conocía a Timoteo Y cualquiera Después de escuchar Todo esto Que no es precisamente Un speech motivacional Puede ser que alguien Se desanime Y diga No, pues Mejor me voy Con los de pares De sufrir Está difícil Está duro Está el pastor Diciendo que hay que sufrir Que hay que esforzarse Que el labrador Y que el soldado Y que no Yo quiero ser El que está en Cancún Así en Lazy River Así con una piña colada Bueno Para que él pudiera Cobrar ánimo Para que no se desanimara Le escribió Cómo le hacía el mismo Le dice Pablo En el cual O sea, en Jesucristo Del linaje de David Que resucitó Sufro penalidades En él Sufro penalidades Hasta prisiones A modo de malhechor Más la palabra de Dios No está presa Si nuestro ejemplo Es Jesús Así como Jesús Era el ejemplo De Pablo Y nosotros Estamos en Jesús Y estamos permaneciendo En él Vamos a ser capaces De sufrir Lo peor Vamos a ser capaces De eso Sabiendo que A lo mejor A nosotros Nos pueden Dañar nuestra reputación Pueden calumniarnos Nos pueden hasta matar Pero la palabra de Dios Permanece Cuando dicen amén Aunque no hubieran Hombres fieles Dios va a cumplir Su propósito Yo por eso Por eso soy cristiano ¿Sabe? Por eso estoy En el ministerio Porque sé Que es La única empresa Hablo de emprender Que va a tener éxito Sí o sí La palabra de Dios No está presa Mira Después de esto Que Pablo le escribió A Timoteo Vino la persecución Una y otra vez Y colgaron A los cristianos Y mataron A los cristianos Los crucificaron Se acabaron La madera De tanta crucifixión Que había Y incendios A los cristianos Y mírenos Aquí estamos Porque Jesús dijo Ni las puertas Del Hades Prevalecerán Contra la iglesia Así que mira Puedo meterme A las criptomonedas O puedo meterme Al vender Herbalife Y a lo mejor Tengo éxito Pero a lo mejor no O sea Es una moneda Al aire Pero la empresa De Dios Va a tener éxito Así que yo hago bien En permanecer En este camino Y esto va Para todos Y aunque muchos Se rajaran O se avergonzaran Hablando más Paulinamente El Señor Va a ser fiel Y aunque nosotros Callaremos Dice la palabra Que las piedras Van a hablar Pablo primero Menciona que el Sufrimiento Que experimentaba Era por Cristo Dice O sea En él Sufro penalidades A modo de malhechor Pero después Menciona también E incluye Que ese sufrimiento Él lo hace Por amor A los escogidos Por amor A aquellos Que habrían de creer Cuando veamos Esa palabra Escogidos Eso es lo que significa Significa que Dios En su conocimiento Total De las cosas Y él no habita En el tiempo Ni en el espacio Él sabía Quienes íbamos A creer Y sabiendo Quienes íbamos A creer Nos escogió Desde antes De la fundación Del mundo Y Pablo Sabía eso Él decía Mira Todo este sufrimiento Vale la pena Porque Dios Va a cumplir Su propósito Y dentro De ese propósito Está que Marta crea Y que Marta Sea la imagen De Jesucristo Y entonces Vale la pena Por amor De los escogidos Pablo decía Yo no sé Quienes son los Que van a creer Yo predico A todos Porque la gracia Fue manifestada A todos los hombres De esos Algunos van a creer Bueno Por esos Yo me esfuerzo Porque sé Que vale la pena Así que vale la pena Sufrir Por esos Que Dios Escogió Pablo Cierra esa sección Con una palabra fiel Versículo 11 Estas palabras fieles Aparecen En las epístolas Pastorales En varias ocasiones Y eran como resúmenes O como credos Que se distribuían En las iglesias Algunos creen Que se cantaban También Versículo 11 Dice Palabra fiel Es esta Si somos muertos Con él También viviremos Con él Si sufrimos También reinaremos Con él Si le negaremos Él también Nos negará Si fuéramos Infieles Él permanece fiel Y va a cumplir Su propósito Porque él no puede Negarse A sí mismo Cada frase Aquí que vemos Tiene una condicionante Si If En inglés Para los que Hablan inglés Y muchos Tienen problemas Con esto O sea Con este versículo Algunos se pelean Dicen No, no, no Es que allí No dice lo que dice Más bien dice Lo que le vengo diciendo Chato Ahora sí Como quien dice ¿Verdad? Empiezan a cantimplear No, no Ahí dice lo que dice ¿Sí? Dice que si no estamos Dispuestos a morir Con el Señor No podemos disfrutar Del reino de Dios Eso dice Si somos muertos con Él También viviremos con Él Pero si no Pues no viviremos con Él Dice lo que dice Si no estamos dispuestos A sufrir por Él Y con Él No podemos esperar Vivir con Él Porque Él sufrió por nosotros ¿Te imaginas? Mira Cuando el Señor apareció Resucitado a sus discípulos A uno de sus discípulos A Tomás Que no creía Le dijo Mira Mete tu mano Aquí en mi mano Que está Que fue atravesada Con clavos ¿Sí? Mete tu mano en mi costado Y ese cuerpo de Jesús Fue el que ascendió a los cielos Ese cuerpo de Jesús Es al que tú y yo Veremos cara a cara Digo Para hablar Y proyectarnos Hacia los tiempos finales ¿No? Escatología De eso De eso se trata En eso debemos pensar ¿No? En que veremos a Cristo Así como Tomás Y los discípulos lo vieron Ahora Piensen esto Él con sus manos agujeradas Por tu pecado Y por mi pecado Las marcas de su sufrimiento En su cuerpo Y nosotros delante de Él No, yo ni quise llegar temprano Al culto Yo ni quise Conectarme al discípulo Prender la cámara ¿Te fijas? O sea Fíjate la proporción Del asunto De eso se trata Es de lo que le está hablando Si no estamos dispuestos A sufrir por Él No podemos esperar Vivir con Él En la eternidad Porque a mí me daría vergüenza ¿No? Ver sus manos agujeradas Y su costado agujerado Y yo Enterito Mira Bien fresco Ni me acaloré Dice el texto Que si somos cobardes Si le negamos Él nos va a negar Delante del Padre O sea No puede alguien Que niega a Jesús Disfrutar de la presencia De Jesús O sea Dios es tan bueno Que si no quisiste Estar con Él Pues no te va a tener Con Él a la fuerza Si le negamos Él también nos va a negar Y esta palabra fiel Termina con una frase Que es impresionante Dice Si somos O si fuéramos infieles O sea Si fuéramos de esos Que no murieron con Él Que no sufrieron con Él Que le negaron Él permanece fiel Eso es lo que vemos O sea Aunque hayan personas Que le nieguen Aunque hayan personas Que abandonen la fe Que no sean fieles O pastores Lo que sea Dios no deja de ser fiel Este texto No quiere decir Que yo puedo pecar Y ser infiel Y esto Y Él va a ser fiel Y me va a dejar pasar Y va todo bien No, no, no Este texto No es para justificar La infidelidad Y el pecado Ese texto Es para afirmar Que aunque otros No sean fieles Dios sí va a ser fiel A su promesa Aunque hayan cristianos Que sean infieles Dios es fiel Aunque hayan pastores Que sean infieles Dios es fiel Es más Aunque todo el mundo Sea infiel Dios es fiel ¿Le das un aplauso Al Señor por eso? Gracias Señor Aleluya ¿Por qué es relevante esto? O sea, no es sólo Para que nos gocemos Porque meditar En la fidelidad De Dios Es para hacernos Alabarle Y glorificarle Podemos tener Podemos tener nuestra confianza En Él Y Él no va a fallar Él no cambia Es invariable Pero esto tiene una aplicación También a nuestra vida Porque todo principio teológico Tiene que tener Una aplicación práctica Y tiene esta implicación Y tiene esta implicación Mira Hay algunos cristianos Que su fidelidad A Dios Por ende a la iglesia Etcétera Depende De la fidelidad De otros Si me estoy comunicando O sea Es que en la otra iglesia Me hicieron esto En la otra iglesia Me hicieron aquello Es que el pastor De la otra iglesia Era así O He sabido de pastores Que son así Es que no sé qué Y es que mi vecino Es cristiano Y le pega a la esposa O qué sé yo Yo por eso Soy infiel Esa es la condición De algunos Su fidelidad Depende De la fidelidad De otros De esto trata La enseñanza Esfuérzate En la gracia Que tus fuerzas No tengan nada que ver Con las tuyas O con la fidelidad De otros Porque si hacemos eso Fracasamos Y escucha hermano Muchos hermanos Muchos cristianos Están estancados En la fe Es decir Llevan congelados Treinta años Igual De ahí no se mueven No se esperan Alaban igual a Dios Tienen la misma Son fluctuantes Etcétera Por eso Porque no han podido Superar La infidelidad De otro Que vieron en otro O que tuvieron Para con ellos Pero el texto Es claro Y dice Aunque Fuéramos infieles Y esto nos incluye A nosotros Porque también nosotros Podemos serlo Y esto incluye A otros Aunque otros Fueron infieles Aunque el que te predicó Haya apostatado De la fe Eso no anula La fidelidad De Dios Eso no anula Las expectativas De Dios Eso no anula Que esto es una batalla Que esto es una labranza Eso no anula Que esto es una lucha Y que hemos de ser fieles Y hemos de esforzarnos Eso es lo que nos muestra La palabra Y así es como nos esforzamos En la gracia No dependiendo De nuestras fuerzas No dependiendo De la fidelidad De otros Sino dependiendo De Jesucristo Y de su obra Acuérdate De Jesucristo Del linaje de David Que resucitó De ahí Es donde nosotros Cobramos fuerzas Y cuando La batalla Se pone dura Por ser fieles A Jesucristo No estoy diciendo Cuando tengas problemas No, no Cuando por ser fiel A Jesucristo Tengas Y enfrentes Dificultades Acuérdate De Jesucristo Acuérdate De Dios Y su fidelidad Acuérdate De sus manos Perforadas Y su costado Perforado por ti Y por mí Acuérdate Del galardón De escuchar Bien, buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Que mejor aliento Para el desanimado Que recordar La fidelidad De Dios Y es lo que Está haciendo Pablo Cuando yo me siento Desanimado Recuerdo La fidelidad De Dios Cuando te sientas Desanimado Mi hermano Mi hermana Recuerda La fidelidad De Dios Cuando estés enfermo Tu familiar Está enfermo Recuerda La fidelidad De Dios Y recuerda Que el mundo No empieza con nosotros Y termina con nosotros Se trata de su obra Y él permanece fiel Por eso hacemos bien En acudir A él Para fortalecernos Y entonces Sí Enfrentar la oposición Enfrentar el sufrimiento El abandono El trabajo agotador Solo Tomando de sus fuerzas Le invito a que se ponga De pie Y vamos a Orar Mientras reflexionamos En esto Y mientras también Hago un llamado Aquel que No ha recibido Todavía Ese regalo De la vida eterna Es un regalo Que está disponible Para ti Es un regalo Lo que ya fue pagado Únicamente Lo único que tienes Que hacer es Recibir ese regalo Ya está ahí Dios está Con las manos Extendidas Todo el día Extiende su mano Hacia ti Y que hay que hacer Nada Porque no hay mérito En extender la mano Y recibir ese regalo De la vida eterna Así que hoy Puedes cerrar tus ojos Y si tú quieres decirle Señor, Señor Quiero recibir ese regalo De la vida eterna Quiero recibir ese regalo Que no merezco Solo Inclina tu rostro Cierra tus ojos Y medita en eso Medita en El amor tan grande Que Jesús Mostró en la cruz Por ti Y medita en El amor tan grande Que el Padre Mostró por ti Al dar a su Hijo Dice su palabra Que Aquellos que Creen en su nombre En el nombre de Jesús Tienen vida eterna Y vienen a ser Hechos hijos de Dios Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Por redarguir De pecado De justicia De juicio Te pido que Sigas obrando En los corazones En los que has Comenzado a obrar Y que podamos ver El fruto De esa convicción De pecado El fruto De esa fe En ti Que es vida eterna En Cristo Jesús Señor También Oramos Por aquellos Que están Pasando por alguna prueba Por alguna aflicción Señor Que tú traigas Aliento Y traigas consuelo A sus vidas Quizás Quizás estás Debilitado Mi hermano Mi hermana Por confiar En tus propias Fuerzas Hoy el Llamado Para ti es Deposita tus cargas En el Señor Y toma tus fuerzas De Él Gracias Señor Sea cual sea La situación Haz tus fuerzas A un lado Que son insuficientes Y recibe Las fuerzas Del Señor Te adoramos Jesús Amén Queremos esforzarnos En tu gracia Porque aunque Nuestro cuerpo Se debilita Podemos descansar En ti Me has mostrado El camino Por el cual Yo debo andar Y sobre mí Has puesto Tu mirada Oh Dios Me has mostrado El camino Por el cual Yo debo andar Y sobre mí Has puesto Tu mirada Oh Dios Me diste A entender Entre el bien Y el mal Pues tu palabra Es mi caminar En tu gracia Me esforzaré Solo en ti Jesús Está el poder No en mí No en mí Quiero en ti Quiero en ti Permanecer En tu gracia Me esforzaré Solo en ti Solo en ti Jesús Está el poder No en mí No en mí Quiero en ti Quiero en ti Permanecer Quiero en ti Permanecer Yo debo andar Yo debo andar Sobre mí Has puesto Tu mirada Oh Dios Me has mostrado El camino Por el cual Yo debo andar Y sobre mí Has puesto Tu mirada Oh Dios Me diste A entender Entre el bien Y el mal Pues tu palabra Es mi caminar En tu gracia Me esforzaré Solo en ti Jesús Está el poder No en mí No en mí Quiero en ti Permanecer En tu gracia En tu gracia Me esforzaré Solo en ti Solo en ti Jesús Está el poder No en mí No en mí Quiero en ti Permanecer Permanecer Yo quiero Permanecer En ti Señor En tu gracia En tu gracia Me esforzaré Me esforzaré Me esforzaré Solo en ti Solo en ti Solo en ti Está el poder No en mí Solo en ti Solo aquí Te damos gracias Señor Por tu misericordia A ti te damos un aplauso Padre Porque tú eres bueno Porque tú eres fuerte Porque tú eres perdonador Y en ti Señor Tú cumplirás Padre Tus propósitos en nuestra vida Señor Gracias mi Dios Porque es tu deseo Que seamos santificados Para poder ser contigo En la eternidad de Dios Que sea la gloria y la honra Por siempre Señor Yo me regocijo en ti Tienes planes para mí Un futuro lleno de esperanza Y pensamientos de paz Yo caminaré seguro En tus promesas Mi Dios Te alabaré Por tu fidelidad Mi corazón confía en ti Yo me regocijo en ti Tienes planes para mí Tienes planes para mí Tienes planes para mí Un futuro lleno de esperanza Y pensamientos de paz Yo caminaré seguro Yo caminaré seguro En tus promesas En tus promesas Mi Dios Te alabaré Por tu fidelidad Mi corazón confía en ti Tú me guiarás Tú me guiarás Me revelarás Tu perfecta voluntad Dios de propósitos Mi alma espera en ti Tus pensamientos Son más altos Que los cielos Eres perfecto Incomparable Es tu bondad Tu misericordia Es para siempre Cumple tu propósito En mí Cuantos están agradecidos Con el Señor Por esa misericordia Porque no lo merecemos Verdad mi hermano Solo por su gracia Que nos ha dado Vida eterna Y solo en Él Tenemos esperanza Gracias Señor Yo me regocijo en ti Tienes planes para mí Un futuro lleno de esperanza Y pensamientos de paz Yo caminaré seguro En tus promesas Mi Dios Te alabaré Te alabaré Por tu fidelidad Mi corazón confía en ti Yo me regocijo en ti Tienes planes para mí Un futuro lleno de esperanza Y pensamientos de paz Y pensamientos de paz Y pensamientos de paz Yo caminaré seguro En tus promesas Mi Dios Te alabaré Por tu fidelidad Mi corazón confía en ti Tú me guiarás Tú me guiarás Me revelarás Tu perfecta voluntad Dios de propósitos Mi alma espera en ti Tus pensamientos Tus pensamientos son más altos Que los cielos Eres perfecto Incomparable Es tu bondad Tu misericordia Tu misericordia Es para siempre Cumple tu propósito en mí Damos gracias Jesús Tú me guiarás Me revelarás Tu perfecta voluntad Tú me guiarás Me revelarás Tu perfecta voluntad Tú me guiarás Tú me guiarás Me revelarás Tu perfecta voluntad Tú me guiarás Me revelarás Tu perfecta voluntad Dios de propósitos Mi alma espera en ti Tus pensamientos Tus pensamientos Son más altos Que los cielos Gracias Señor Eres perfecto Incomparable Es tu bondad Tu misericordia Es para siempre Dios de propósitos Mi alma espera en ti Dios de propósitos Solo en ti Tus pensamientos Son más altos Que los cielos Eres perfecto Incomparable Es tu bondad Tu misericordia Es para siempre Cumple tu propósito en mí 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 Para ti Solo en ti Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Amén El Señor tiene un plan Para nosotros Y el plan es ahorita Que somos más que vencedores En Cristo Que Él nos dio Una nueva vida Para que Él nos use Y hoy en este día queremos proclamar que somos más que vencedores Que Él es el León de Judá Que Él es el que fue crucificado por nuestros pecados Y nuestros pecados siguen en esa cruz Y el Señor tiene una nueva vida para nosotros Dilo fuerte, es el León de Judá Es el León de Judá Es el Cordero de Dios Cristo venció a la muerte Resucitando con poder En la cruz ya venció Públicamente exhibió A principados y potestades Y mis pecados el clavó Es el León de Judá Es el Cordero de Dios Cristo venció a la muerte Resucitando con poder En la cruz ya venció La cruz ya venció a la muerte La cruz ya venció a la muerte La cruz ya venció a la muerte Y de esta cruz ya venció a la muerte Y por medio de Cristo Soy más que venció a la muerte Soy más que vencedor Y por medio de Dios Por su obra en la cruz Soy libre de esclavitud Soy una nueva criatura Ya no hay más condenación Estoy firme en la cruz Estoy firme en la cruz Ya no tengo temor Si Él está conmigo ¿Quién es contra mí? Por su obra en la cruz Soy libre de esclavitud Soy una nueva criatura Ya no hay más condenación ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde o se vuelco, tu victoria? Absorbida es la muerte en victoria Y por medio de Cristo Dios nos ha dado la victoria Vencedor Él es el Rey de Reyes Vencedor Él es Señor de señores Jesús es el Hijo de Dios Y está puesta en Él Y por medio de Cristo Son más que vencedor Vencedor Él es el Rey de Reyes Vencedor Él es Señor de señores Jesús es el Hijo de Dios Y está puesta en Él Y por medio de Cristo Soy más que vencedor Mucho más que vencedor Soy en el Señor Eso es nuestra identidad Vencedor 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 Vencedor, Él es Señor de señores Jesús el Hijo de Dios Mi fe está puesta en Él Y por medio de Cristo Soy más que vencedor Vencedor, Él es el Rey de Reyes Vencedor, Él es Señor de señores Jesús el Hijo de Dios Mi fe está puesta en Él Y por medio de Cristo Soy más que vencedor Jesús es el que venció a la muerte Vencedor, Él ha vencido al mundo Jesús venció a la muerte A rojo, vista, adena Jesús es el Señor Gracias Jesús Por tu salvación Jesús Gracias también Gracias